Logramos articular con la licorera de Cundinamarca, una de las licoreras más importantes del país, poder articular y que sea patrocinador de nuestro festival salinero de la ciudad de Zipaquirá, se ha vinculado y por supuesto con unos recursos para poder garantizar que las actividades culturales salgan de la mejor manera en la ciudad de Zipaquirá en el mes de agosto, pero además de eso, con nuestro gerente Jorge Machuca, se logró avanzar en que por primera vez la botella de aguardiente néctar de nuestra licorera pueda tener la imagen de los sitios turísticos y la imagen de nuestro festival salinero. Eso dará también pie para que se fortalezca el comercio nocturno de la ciudad de Zipaquirá, invitar a las familias, invitar a todos los zipaquireños a que salgan a las actividades culturales que se darán que lo hagan de la mejor manera, de la manera más responsable por supuesto, acompañado siempre pues ojalá con sus familias y demás y que puedan vivir este festival salinero de la mejor manera. Hoy tenemos afortunadamente gracias a esas pequeñas reuniones que se dan en la licorera de Cundinamarca, en la asamblea de Cundinamarca, en la gobernación, pudimos avanzar en ese enlace entre el gobierno municipal y la licorera de Cundinamarca y pues bueno, muy contentos de haber podido gestionar unos recursos que van a garantizar unas actividades culturales maravillosas. Muy bien, bueno, y el logo queda también impreso dentro de las botellas de Aguardiente Néctar por un buen tiempo. Sí, claro, cualquier zipaquireño, cualquier ciudadano, por supuesto Cundinamarqués, podrá tener esa botella de una edición especial, algunos querrán guardarla de recuerdo, otros querrán compartirla con su familia, con sus amigos, por supuesto con los mayores de edad y bueno, de eso se trata, este es uno de los festivales más importantes del departamento y no quisimos dejar de lado la licorera, sino que se vinculara a fortalecer, por supuesto, la actividad cultural que se dará en el mes de agosto. Bueno, es algo muy importante porque es una gestión que se logra para dejar plasmado y dejar en la retina el buen nombre de Zipaquirá y desde luego el Festival Cultural Salinero que cada día se va a proyectar más, pues por el tema de la pandemia, infortunadamente tocó rezagar un poco, pero nuevamente pues llega con toda la fuerza. Sí, Alfonso, estas gestiones no se ven, no las puede evidenciar la gente, pero es bueno también comunicarlas para que la gente sepa que estamos muy atentos y pendientes también de los temas culturales de la ciudad. Exacto, buscamos que las actividades culturales se den en los espacios en donde hay un alto interés, flujo de personas, de turistas además, en el Parque de la Independencia, en el Parque de la Esperanza, por supuesto donde indique el señor gerente del Instituto de Deportes y el alcalde de Zipaquirá, la licorera de Cundinamarca sigue patrocinando eventos de talla internacional y de talla nacional en varios municipios y provincias del departamento de Cundinamarca. Por eso estamos muy contentos, vamos a tener un artista de talla internacional, pero eso se lo dejo al alcalde o al gerente del instituto para que les cuente de quién se trata. Muy bien, bueno, esto se gestiona porque la empresa de licores es del departamento y es una insignia también nuestra porque seguramente aquí vemos algunos mensajes, algunas críticas que van a decir, bueno, patrocinando cultura con alcohol, no se trata de eso, se trata de llevar un elemento que alegra, que engalana muchas fiestas y no se trata obviamente de hacerle ninguna apología al alcoholismo. No, son dos cosas. Una, unos recursos para garantizar que las actividades salgan de la mejor manera, de parte de la licorera de Cundinamarca. Y por otro lado, que es la etiqueta de una botella, edición especial de una botella de la licorera de Cundinamarca. Cada quien mirará si la compra, si no. Yo aquí lo que quiero es invitar a la ciudadanía, a las familias y paquinerías, a que vivan, salgan y vivan, evidencien, puedan sentir esas actividades culturales de la mejor manera. Y el doctor Jorge Machuca, quien es el gerente de Empresas de Licores de Cundinamarca, le atendió, lo escuchó, vio y aterrizaron la idea y se plasmó. Bueno, ahí está, entonces, una gran oportunidad. Incluso en esa misma reunión pudimos conseguir 10 millones de pesos para patrocinar nuestros equipos de fútbol de salón que están en la liga profesional, el de mujeres y el de hombres. Y en ese mismo día pudimos lograr eso, que fue algo maravilloso. Y por supuesto, los invito a que ojalá puedan adquirir esa botellita, o a que la guarden de recuerdo. Si no, pues estar siempre muy atentos de las actividades culturales de la ciudad de Cipaquirá. Bueno, diputado, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y un saludo especial.